Hola, muy buenas noches. Comenzamos semana con un tiempo de momento muy estable, aunque se descone una pequeña bolsita de aire frío que nos va a cruzar a mediados de semana por el este peninsular. Luego volveremos a tener tiempo estable. Y la semana que viene ya veremos, porque el pronóstico de momento se muestra con muchísima incertidumbre. Unos modelos dicen una cosa, otros otra, con lo cual esta va a ser de aquellas semanas santas, que los meteorólogos vamos a estar en el punto de vida. Ahora, iremos evolucionando durante la semana y mostrándoles el tiempo previsto para los próximos días hasta donde podamos llegar. De momento nos quedaremos en esta semana. Comenzamos con eso, con una jornada que ha sido en general estable en gran parte del país, con cielos despejados o algunas nubes altas que iban apareciendo por el extremo noroeste peninsular. Hemos tenido sol y como les decía, con las imágenes del satélite Meteosat vemos eso, que ha habido pocas nubes. En el resto del país encontramos algunas de tipo bajo, especialmente en torno al archipiélago balear. Lo que aparece en blanco en el Pirineo es la nieve, que aún queda en los sistemas montañosos. Y el resto del país hemos visto en general hoy muy pocas nubes. Las temperaturas, las mínimas, han respondido a ese cielo despejado y han bajado con valores hasta 2 bajo cero. Por ejemplo, en León o en Teruel la temperatura ha sido fresca. En el resto encontramos temperaturas de 2, 3, 4 grados, por ejemplo en Pamplona, Huesca, Lleida, Logroño o Zamora. En Madrid el efecto de isla de calor ha dejado la temperatura mínima en 6 grados. Al sur, por ejemplo, Granada, que es otra ciudad aislada de la zona mediterránea, con temperaturas que pueden bajar mucho durante la noche, con una mínima de 3 grados. Bueno, las mínimas suben, vean las de hoy, las de mañana, se nota ese ascenso de las temperaturas. Ya no tenemos para nada heladas en todo el Tercio Norte, quedan tan solo en zonas elevadas y pasado mañana se mantienen similares. Incluso podrían subir un poco más, sobre todo por el suroeste del país. Las máximas, hoy hemos encontrado valores de en torno a entre 18 y 20 grados en muchos puntos del interior peninsular. Temperaturas que en el sur han llegado hasta los 26 en Córdoba, 25 en Huelva o también 25 grados de temperatura máxima en Granada. Las máximas mañanas siguen subiendo por el sur, pero empiezan a bajar por el norte porque se descuelga esa pequeña bolsita de aire frío que hará que los termómetros se queden en algunos casos entre 4 y 6 grados más bajos en todo ese sector. Y pasado mañana sigue ese descenso en el centro y especialmente por el sureste. La nubosidad se hará mucho más compacta en esa zona y son las 10 de la tarde irá arreciando ese viento. Se pondrá más fuerte en la Costa Brava, lo que sí que soplará durante todo el día ese levante, el viento de levante en la zona del Estrecho y el mar de Alborán. Por el norte sí pues en Galicia tendremos jornada básicamente soleada con algunas nubes en la mariña. Sí que aparecerán más nubes en el Principado de Asturias y a última hora podría incluso llover en el extremo oeste del Principado de Asturias y en zonas de costa. Las temperaturas bajan y las máximas lo que decíamos, por ejemplo Oviedo se quedaría con 16. Ocurre lo mismo en Cantabria y el País Vasco. Durante la gran parte del día habrá intervalos de nubes poco desarrollados y a partir de la tarde irán llegando esas nubes que podrán incluso dejar precipitaciones. Las lluvias aparecerían sobre todo en zonas de costa, lluvias que van a ser de carácter débil. A última hora o por la noche se podrán activar un poquito más y llegarán incluso a meterse en la comunidad foral de Navarra. Esa bolsa de aire frío es una bolsa de aire frío con bastante inestabilidad. Los vientos del norte, algo de mar de fondo, 24 de Valencia, convento de Levante, pues se quedan un poquito más cortas. Sol en Castilla y León, por el norte algunas nubes. Se colarán más a partir de la tarde y últimas horas, sobre todo al norte de Burgos y de Palencia. No esperamos precipitación, no como mínimo durante el día, quizá a última hora de la noche o de madrugada ya. Y las temperaturas, seguimos con ese ambiente frío a primera hora, pero menos. Ya no hablamos de tantas heladas. Por ejemplo, León tendría una mínima prevista de 3, que son 5 grados más que los 2 bajo 0 que tenemos un tiempo. Recuerden que tenemos aquella zona de bajas presiones en toda la zona del Mediterráneo, en el centro de Europa. Bueno, pues en toda esa zona las precipitaciones aparecerán durante la jornada de mañana y en cambio el tiempo más estable en la región anticiclónica, por ejemplo en muchos puntos de Francia. También al norte seguimos con algunos chubascos. ¿Qué ocurre durante los próximos días? Ahí tenemos esa bolsita de aire frío y en principio se mueve de norte a sur a lo largo de la semana. Se desplaza de norte a sur y se mantiene esa bolsa de aire frío sobre el Mediterráneo. Por eso en esa zona, en el Mediterráneo, es donde tendremos aún no osía. Las temperaturas suben. Las temperaturas van subiendo, lo hacen en gran parte del país. La zona donde se quedaría la temperatura un poquito más frenada es la zona del Mediterráneo. Pero no van a bajar demasiado, bajarían pasado mañana y se quedarían ahí en torno a esos valores. Y en el resto, pues tendencia a igualarse, sobre todo el centro y el norte, con el viento del este-sureste, subirían las temperaturas y vean que para este fin de semana tenemos esas tres ciudades con temperaturas igualadas. Entre los 24 y los 26 grados, Sevilla, Madrid o Bilbao, temperaturas que van subiendo. Y lo que les decía, la nubosidad. En principio, el miércoles, tenemos aún el paso de esa bolsa de aire frío por el norte, aún dejando precipitaciones débiles en esa zona y temperaturas que bajan, sobre todo, en el centro peninsular. Incluso una tormenta en el sureste a la llegada de la bolsa de aire frío, flujo de norte, las temperaturas, como decíamos, hacia abajo. Y el jueves y el viernes se queda la nubosidad en el sureste. Esperamos precipitaciones de carácter débil en principio en la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y el sur de Baleares. Entre el norte y noroeste, en gran parte del país, y las temperaturas tienen tendencia a subir. Y el viernes una situación similar, con nubosidad, sobre todo en el sureste, y precipitaciones allí. En principio, el fin de semana, esta precipitación iría menos, pero se mantendrían las nubes en la zona del Mediterráneo y, en cambio, seguiríamos con sol en todo el centro y el oeste del país. Y eso, las temperaturas, en principio, menos en esa zona irían subiendo. Bueno, lo dejamos aquí. Feliz noche y hasta mañana. Gracias.